... Gracias por acompañarnos, bienvenidos. Un instante nomás para reiterar el agradecimiento porque han sido muy cariñosos, muy estimulantes con esta idea de mirar lo que ha pasado con nuestro país en 40 años. Cuando partimos exportando 2.000 millones de dólares al mundo y luego de 40 años son casi 80.000 millones de dólares. Pocos países del mundo han tenido una trayectoria de este tipo y además con la complejidad de que partimos en una dictadura militar impopular. Una curiosidad. Tratar de salir al mundo, ofrecer los productos, los servicios de un país bajo una dictadura militar impopular y seguir haciéndolo en democracia y con mucho éxito. De todos, trabajadores, emprendedores, profesionales, mujeres. En el mundo del vino, por ejemplo, la cantidad de mujeres enólogas. Bueno, dar cuenta de esta realidad a mérito de todos y sobre todo de la inevitabilidad porque como país no tenemos alternativa, no hay plan B. O salimos al mundo a ofrecer nuestros productos, nuestros servicios, o salimos. Lo que está pasando en estos días en China, en el Chile Week. Aurelio Montes, presidente de Wines of Chile, decía, hay 80 viñas acá, hace 10 años no se nos pasaba por la cabeza que Chile iba a ser el principal, que China iba a ser nuestro principal cliente. Para los vinos chilenos, para la cereza, para las frutas, ahora para los limones, las naranjas, las mandarinas, las clementinas, se abre mucho espacio. Para la carne, para la carne bovina, para la carne ovina y no solamente China, todas partes del mundo. Tenemos que salir, no queda otra y eso es mucho desafío. Pasar a ser el cuarto exportador mundial de vinos, ¿quién se imaginaba hace 30 años? Nosotros vamos a producir más alimentos para vendérselos al mundo y va a ser en el siglo XXI la viga maestra, el sueldo de Chile como lo fue el cobre en el siglo XX y el salitre en el siglo XIX. Entonces hay mucho que hacer y tenemos una gastronomía chilena que tiene un desafío enorme, de generar un sello de identidad con las cosas ricas que le vendemos al mundo. Pescados, mariscos, carnes, lácteos, quesos, frutas. El día de mañana, buenas legumbres, pensando en los indios, por ejemplo. Bueno, para hablar de todos estos temas, está con nosotros la gerente general de la Asociación Chilena de la Gastronomía, ex subsecretaria de Turismo, directora de Senatur, Javier Amontes, con quien hemos conversado muchas veces estos temas, pero es interesante ponerlos en la perspectiva de un sector como la gastronomía chilena. La gastronomía está de moda en todas partes del mundo, donde uno va, ve canales de gastronomía y grandes cocineros mostrándole a uno cosas ricas para comer. Muchas gracias, Javier. Bien, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, hoy día la gastronomía está muy relacionada con el territorio, con la identidad de un territorio y está de moda. De hecho, la Organización Mundial del Turismo, en el mes de mayo, sacó una guía de directrices para el turismo gastronómico. O sea, hoy día es una posibilidad de desarrollo dentro del turismo y claramente en Chile estamos trabajando en eso para poder avanzar lo más rápido posible y que realmente la gastronomía sea un factor de decisión a la hora de venir a nuestro país. Y en eso hemos estado trabajando con los distintos actores, con la industria del turismo. Venimos, hemos estado estos días en un desayuno con distintos restaurantes para poder contarles, junto con FedeTour, contarles qué es la industria del turismo, cuál es el canal de comercialización, cómo se pueden conectar. Hicimos una experiencia en el Marketplace que tuvo FedeTour, hicimos una experiencia de invitar a restaurantes. Más de 17 operadores querían juntarse con ellos porque no conocen la oferta nueva. Entonces estamos tratando de estos dos sectores conectarlos mejor y de esa forma que realmente sea un elemento bien complementario de la experiencia turística que hemos estado desarrollando ya durante años asociado a la naturaleza. Hoy día la gastronomía sea un factor más de decisión a la hora de tomar la decisión de ir a nuestro país. El vino, la gastronomía, la naturaleza, claramente ahí con eso, una experiencia única para Chile. A 720 pesos, Chile se hace más cerca para el mundo. El mundo se hace más lejos para nosotros. La posibilidad del turismo interno, los de la Florida acaban de celebrar 50 millones de visitantes en la Florida. 45 millones eran estadounidenses, 5 millones de extranjeros. La fuerza del turismo interno. En la gastronomía, lo que tú señalaste, la identidad, muy importante. Sí, efectivamente, de hecho, ya esta semana viajo a la región de Ñuble porque vamos a lanzar un proyecto que está vinculado a desarrollar el turismo gastronómico en esta nueva región, buscando la identidad gastronómica de la región de Ñuble con la idea de incorporar productos únicos que están en proceso, la lombaniza, que está en proceso de obtener una certificación de origen, poder incorporarla de mejor forma en la gastronomía, más transversal, trabajar con la calidad, trabajar con la estética, los restaurantes, trabajar con los modelos de negocio de los restaurantes, con la incorporación de tecnología, de innovación, finalmente, en cada uno de estos negocios. Creo que es un bonito desafío que hemos tomado junto a la Universidad de Concepción y ahí a... Qué bueno. Aprovechamos de saludar a todos los egresados de la Universidad de Concepción. Este es un año muy importante, muy importante. 100 años. Están cumpliendo 100 años. Y fue la comunidad, es interesante eso, en la historia, fueron los penquistas que dijeron en esta región, con estas características, tiene que haber una casa de estudio superior. Yo tengo grandes amigas, amigos que son egresados de esa universidad, así que besos y abrazos grandotes. Entonces, en tu experiencia como directora de turismo, como subsecretaria de turismo, en tus gustos personales gastronómicos, recorre Chile y ándame contando las cosas que te gustan mucho, mucho y que te gustan... Cuando te preguntan, Javiera, ¿dónde voy? ¿Qué como? ¿Qué cosa rica, especial, distinta? Yo creo que acá siempre ha estado la discusión de qué es lo que tenemos que mostrarle al mundo. Si es la casina chilena solamente, con los platos más tradicionales de nuestro país, que claramente hay que desarrollarlo, tenemos que encontrarlo a lo largo de todo el territorio, ojalá con definición bien clara de qué es la comida de un territorio en relación a otro. Pero yo creo que hay una fortaleza que es un poco lo que tú decías al principio, que tiene Chile, que es esta cantidad de productos que hoy día son conocidos en el mundo y que tenemos que hacerlo lucir a través de la gastronomía. O sea, puede ir a comer en un restaurante que sea de comida internacional, pero destacar, lo hablábamos hoy día también con unos restaurantes, destacar en la carta estos productos únicos que hay en Chile. O sea, el merquén de Chile es distinto. Absolutamente. Poder destacar el pescado de nuestro país, los mariscos de nuestro país, y poder destacarlo en las cartas, más allá de que sea comida, que no sea propiamente el plato típico más chileno, también tenemos la oportunidad de reconocer que el mundo sepa todos estos productos únicos que hoy día existen en nuestro país. Un poco el Boragó, yo creo que es uno de los restaurantes que más ha desarrollado, o sea, hay personas que vienen del mundo a gozar al Boragó, comer en el Boragó. O Don Fogusman acaba de hacer la semana pasada, en el encuentro de revistas del Mercurio, vio su visión, el desafío de la gastronomía chilena, me parece que eso vale la pena, un buen debate sobre eso. Exactamente. Vale la pena. Y él lo que hace, no es que sirva un caldillo de congro en sí, él juega un poco con todos los productos locales, con las distintas estaciones. Por eso yo creo que hay que trabajar en eso a lo largo de todo el territorio. Más allá de que ojalá, que cuando uno vaya, o sea, nosotros vamos a Argentina, sabemos clarísimo que nos vamos a comer el bife, vamos a Lima, tenemos clarísimo que vamos a comer un ceviche y nos vamos a tomar un pisco sour peruano. Pero que venimos a Chile y saber que en el norte podemos comer algo distinto a lo que podemos comer en el sur. Está bueno ese tema. Yo me acuerdo en Berlín, en Berlín es la feria anual de la industria del turismo más importante que existe en el mundo. Y uno pasaba por el stand de Brasil y tenía clarito que la identidad estaba asociada a la zamba, a la playa, algún deporte en la playa, o en Argentina era el tango y el obelisco y un buen pedazo de carne. Y en el caso de Chile, la variedad, el tener marcas tan potentes como Patagonia, como Atacama, como Rapanui, como Robinson Crusoe, como Chiloé, de repente se hace difícil encontrar algo que sea el gran resumen de todo. Lo hemos discutido en el turismo, siempre. Está difícil vender diversidad. ¿Cómo encuentro un hilo conductor? Y decir, somos diversos, ¿cómo hago atractivo esa diversidad? Pero yo diría que Chile ha ido ganando un posicionamiento en eso porque no existe ningún otro país en el mundo que tú puedas estar de mar a cordillera en dos horas y puedas recorrer en una semana del desierto hasta los hielos de la Patagonia. Entonces, en ese sentido, esta potencialidad que tiene nuestro país, tenemos que lucirla. Y eso va acompañada de la gastronomía, claramente. O sea, la gastronomía del norte es muy distinta porque los productos que existen en el norte son distintos. Pero lo que tenemos que trabajar los chilenos es cómo vamos a comernos un buen pescado que no sea igual cocinado aquí, en el litoral central, como en el norte de nuestro país o en el sur de nuestro país. O sea, yo creo que cada lugar tiene su encanto y cada lugar tenemos que ver cómo ha sido tradicionalmente esto cocinado y hacer la distinción o tener susto a diferenciarnos del tradicional. Yo creo que muchos años tratamos de ser todos bien parecidos, todas las regiones bien parecidas. Y fuimos perdiendo un poco esta identidad de cada uno de los territorios y ahora la idea es volver a retomarla, volver a hacerla lucir, la diferenciación que tenemos a lo largo y a más potencia del turismo interno. Esto, claramente. ¿Quién no va a comerse una buena longaniza a Chillán? Todos sabemos que ahí en Chillán podemos encontrar eso. Pero cómo también poder complementarlo con unos buenos mariscos en Coquecourt. O sea, hay que jugar un poquito ahí con eso. Así que yo creo que hay una muy buena oportunidad de la gastronomía hoy día y muy buena oportunidad también de conectarlo bien a la industria del turismo. Yo creo que en eso estamos ahí haciendo un trabajo entre FedeTour, nosotros, también ahí con ACHET, ver de qué manera podemos hacer lucir eso. Chiloé, por ejemplo. Chiloé es uno de los destinos que se venden asociados a turismo gastronómico. Absolutamente. Patrimonio y turismo gastronómico. Nunca he comido algo tan rico como el chorito maltón, el choromaltón. Estábamos ahí en la península de Rilán. Sí, maravilloso. Estilquico, éramos unas 20 personas y era un placer esa exquisitez. No, y las ostras, no, todo. Bueno, Javier Zavala, español, que tuvo su restaurante muy exitoso, su Infante 51, hoy día está dedicado a la educación, me decía, ustedes los chilenos tienen más variedad y calidad de pescados y mariscos que los españoles, que nosotros los españoles no lo saben cocinar y no les interesa. Eso me decía hace 10 años atrás. Yo creo que encontré que era una crítica muy fundada, parte por reconocer la calidad de lo que tenemos y después dice, métanle más cariño, más interés, porque lo que tienen es extraordinario. Sí, yo creo que ahí hay un trabajo que está haciendo bien fuerte de parte de todas las universidades, a los institutos que están trabajando, que están enseñándole a los cocineros, a los chefs del futuro de nuestro país, cómo poder incorporar los productos de nuestro país, este almacén único que no existe en ningún otro territorio y tenemos que hacerlo lucir. Y otra tarea que tienen los restaurantes, como te digo, es cómo poder mirar esta carta y decir, ah, aunque sea comida de X nacionalidad, yo estoy viendo aquí un producto porque lo mezclaron con un producto muy típico chileno. O sea, restaurantes, no sé, españoles, igual tienen su caldillo de congreso porque es muy icónico, se los piden igual. O sea, no quiero dar marcas específicas, pero existe eso en nuestro país y tenemos que, además, creernos el cuento siempre. Como no nos creemos tanto el cuento, tampoco que somos una potencia turística que tenemos que, que está muy asociado a nuestro desarrollo económico futuro, está asociado a esto, también nuestra gastronomía es única. Siempre la criticamos todos y yo creo que cada día es mejor. Estuve hace muchos años en una cata de copas y yo encontré que esa inversión, se lo comenté a la gente de Achiga en tiempo pasado, es decir, es una inversión menor, marginal, pero cuando uno toma el vino que corresponde, la copa que corresponde, el vino da lo mejor de sí. Entonces, en un país como el nuestro, debe ser el único país del mundo que en la medida que conquista a personas en la Antipo, allá en Japón, en Corea, en Indonesia, a mí me tocó en Bangkok, en un hotel, en el Wine Bar, de un piso 34, con una vista a Bangkok espléndida, había 12 etiquetas chilenas. Entonces uno dice el trabajo que hay para que lleguen esas botellas, aquí a este Wine Bar, tomar el vino en la copa que corresponde, le da la mejor expresión posible, ya sabemos que el maridaje cada día es más importante, la variedad de vinos ricos, de buena calidad, a precios bajos, los españoles, los franceses, los italianos, todos los portugueses, todo el mundo se sorprende y se dan tanto vino bueno y barato que tienen los chilenos. Sabemos que también forma parte de los desafíos de Wines of Chile que digan vino chileno bueno y no solamente barato, voy a pagar más por ese vino, está bien, dentro de los... Pero en la oferta gastronómica de los restaurantes en Chile, el maridaje con buenos vinos baratos es una cuestión muy impresionante. La copa le agrega un plus que no hay que despreciar. Yo creo que hay un aprendizaje también que hay que relacionar más a estas dos industrias. Yo creo que quizás esto mismo que se está trabajando ahora con la vinculación del vino al turismo también nos va a dar la puerta para poder mostrarlo mucho más diferenciado de lo que es un valle en relación a otro y cuáles son los productos propios de ese valle y mezclarlo más con la gastronomía. Pasa mucho también en nuestro país que en un restaurante no encuentra el vino de todos los valles o incluso del mismo valle en que estás. No hay ninguno de los vinos. Entonces yo creo que ahí también es un tema de cómo incorporar más la identidad del territorio donde estás ofreciendo la comida. Si alguien dijera de mi generación que nos están diciendo no jubilen a los 65 años trabajen más quiero poner un restaurante. Tú como gerente general de Achiga le dirías hazlo, cuidado no es nada de papaya al revés es mucho sacrificio 24-7 aquí la clave es saber comprar tienes que estudiar muy bien en lugar como en la hotelería en la gastronomía también ubicación, ubicación, ubicación ¿qué le diría? Porque es una tentación para muchas personas sobre todo cuando están en el retiro yo siempre he tenido ganas de tener un restaurante Primero es entregar la vida completa porque yo los veo o sea muchos socios que hablamos y están todo el día dedicados a desde las facturas la compra la atención después de los dos momentos si bien ellos no están atendiendo hay mucha dedicación diariamente pero también hay todo un proceso para abrir un restaurante que es bien complejo lo hablábamos buscando también cómo poder apoyar con medidas desde el sector de la gastronomía medidas de de aceleración del proceso económico el tema de los permisos los permisos municipales todo el tema de salud alcohol ya eso después el de alcoholes la patente de alcoholes es todo un tema si esto además lo haces en una zona más típica más tradicional que tenga alguna relación con el consejo monumento o sea hay una dificultad lo que tiene que ver con todo el proceso de instalación y luego lo que hay que hacer es vincularse muy bien o sea hay que pensar muy bien esa carta que quiere ofrecer esto es una industria que tiene que conectarse con otros sectores que tiene que conectarse con otras con otras industrias solamente un restaurante de turismo no vive necesita el turismo interno el turismo local o sea hay que mezclar las tres el turismo local el turismo interno el turismo internacional o sea hay que armar una carta bien potente bien adecuada para que sea atractiva y yo creo que en nuestro país el poder hacer lucir en esa carta como te decía al principio cuáles son los productos del lugar diferenciándonos de otros entornos de otros países yo creo que le va a dar una muy buena razón ¿y dónde lo instalaría yo? bueno también donde uno quiera vivir pero yo creo que a mí el sur de Chile me apasiona y todavía hay mucho mucho potencial ahí gastronómico para poder seguir desarrollando el gran fenómeno doña Angela Merkel se vio muy complicado cuando llegaron un millón de sirios a un país de 80 millones de habitantes nosotros somos 18 ha llegado un millón 400 mil en 10 años evidentemente muchos tienen oportunidades de trabajo en la hotelería en la gastronomía en el turismo y los vemos y han sido un aporte en términos de servicio porque nosotros autocríticamente muchas veces hemos dicho en materia de servicio nunca podemos decir que llegamos al 100% siempre podemos ser más cariñosos más amables más oportunos preocupados de darle y ha sido un aporte extraordinario Colombia Venezuela Haití Perú gran aporte al producto chileno y al servicio en Chile y la gastronomía se ha visto bien beneficiada de eso la incorporación de nuevas recetas de nuevos restaurantes que han ido abriendo pero también en la atención en esa alegría que hay en el servicio en la hotelería en el turismo ha sido muy muy positivo en la hotelería el turismo la gastronomía en general ha sido muy muy positivo y ahí yo creo que hay que seguir bueno ahí nos estamos trabajando para ver cómo se genera la posibilidad de que este sector pueda aumentar su porcentaje de contratación de trabajadores migrantes para poder portar también a que se puedan instalar de mejor forma en nuestro país ¿qué limitación es la de hoy? hoy día un 15% en cada uno de los negocios estamos trabajando en distintos proyectos de ley hay uno que está en una limitación de un 25 otro un 30 y lo que se está trabajando en conjunto con FedeTour es que ojalá el turismo sea considerado una industria especial y que no tenga limitantes eso durante tu gestión como subsecretaria de turismo el tema de la flexibilidad horaria lo han implementado súper poco hay una ley eso estamos conversaciones con la dirección del trabajo porque hay una ley que se llama adaptabilidad laboral para el turismo esto te permite tener un turno cortado para la gastronomía siempre y cuando tu cocina no siga atendiendo público en ese turno cortado esa es la única condicionante si bien se pensó más para localidades más extremas donde la gente va viene a su casa está más ahí pero también acá en Santiago hay locales que cierran totalmente durante algunas horas del día y eso se ha ocupado poco estamos en conversaciones de hecho tenemos en un poquito rato más o sea no hoy día en unos días más un desayuno con distintos socios para poder discutir como los que han intentado aplicar la norma los que no qué condicionantes han tenido qué restricciones les ha puesto la dirección del trabajo para ver cómo podemos qué tenemos que hacer con el Ministerio de Economía para que esa norma realmente sea un beneficio para esta industria está la norma está la ley se hizo se aprobó pero claramente hay un tema de aplicabilidad que tenemos que ver de qué manera si bien muchos trabajan con turnos cortados pero no están en el marco de esta norma que tenían ciertas condicionantes entonces hay que ver ahí cómo se ordena premio hoy día si un hijo le dice a una familia quiero ser cocinero quiero ser chef suena súper bien hace 30 años le decían no cómo se te ocurre la valoración social económica de los chef de los sommeliers cambio si yo digo quiero ser garzón todavía en Chile lo hemos discutido cómo podemos darle mayor valor es un valor notable un garzón lo conocemos en muchas experiencias de cada uno de nosotros viajando por el mundo hace una diferencia brutal al momento de vivir una experiencia gastronómica un garzón que es capaz de contarte lo que estás comiendo de dónde viene o sea el relato que tiene que tener el garzón tiene que saber exactamente este pescado es de X lugar solo se puede pescar de esta manera se complementa con esto le recomiendo este vino o sea tiene que ser un experto en muchísimas cosas y muchos garzones si tienen como a veces les da un poco susto llaman a alguien más especializado pero tiene que existir gente muy especializada atendiendo al público y eso es algo que tenemos que seguir perfeccionando ahí estamos viendo con algunos cursos con Inacá poder generar algún espacio para poder hacer crecer el conocimiento de los garzones a nivel nacional de cada uno de los territorios para que puedan no solamente tener un mejor servicio sino que también puedan tener más conocimiento teórico de algunas cosas que les permita dar una mejor atención a nuestros clientes ¿alguna idea que no hayamos conversado esencial en el minuto que nos queda? dos cosas yo creo que no estamos fuertes desde ACHIGA trabajando en el tema de la sustentabilidad de hecho estamos con un programa de un autodiagnóstico de sustentabilidad invitando a todos los restaurantes a hacer este autodiagnóstico completarlo evaluar cómo está la sustentabilidad en relación a temas medioambientales socioeconómicos y todo el tema de abastecimiento yo creo que tenemos que cada día más los turistas internacionales y de a poco los turistas nacionales van a valorar mucho más aquellos que tienen medidas tanto de reciclaje ahorro energético de agua que compran a proveedores locales eso cada día se valora más y otro tema importante que ahí estamos viendo también hay bastante hay dos universidades que estamos trabajando con ello el tema de los alérgenos o sea hoy día cada vez más personas necesitan una comida especializada y en Chile existen restaurantes de comida especializada y los otros restaurantes todavía están muy tímidos en ofrecer alternativas diferenciadas yo creo que hoy día cada vez más hay gente que es alérgico intolerante y eso hay que empezar también a incorporarlo porque es una necesidad que es real puede ser que la gente mayor tiene menos estas alergias pero los jóvenes hoy día por las distintas condicionantes tienen más incorporado o sea son más alérgicos a distintos productos y hay que irlo incorporando a las cartas para que sea atractivo también y seguro ir a comer a uno de estos restaurantes Javier Amontes muchas gracias por habernos acompañado Chile exporta conceptos gastronomía vinos alimentos y todo esto con un sello de singularidad que ojalá nos haga sentir orgullosos a todos gracias por acompañarnos y y y y y Gracias por ver el video.